Estas pasadas navidades yo le di una oportunidad a Minecraft y la verdad es que creo que es un título que tiene muchísimas posibilidades, sobre todo posibilidades creativas, como podéis imaginar, un título que lleva ya mucho tiempo y por algo engancha a la gente. Bueno, ojo a lo que está creando un aficionado porque trata de recrear con una impresionante pericia y escala 1-1, es decir, a escala original, todo el mundo de Dark Souls en Minecraft. La verdad es que las posibilidades de este título, pues ya os digo que le están llevando a poder hacerlo, con un poco de imaginación y con cierta creatividad se puede llegar a crear algo así, se puede sorprender a uno con lo que estamos viendo, son capturas de lo que está haciendo este usuario. En esta ocasión, bueno, se trata de un modder llamado Dawweed que está tratando de sacar, como ya digo, a escala real ese mundo de Dark Souls para que los aficionados de la saga lo puedan disfrutar también en Minecraft. En las imágenes que podemos observar se puede ver cómo marcha esta recreación, cómo marcha esta creación, cómo se va creando poco a poco y ya veremos si lo termina o no.